Escuche y medita el Evangelio diario por semanario. Y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, festividad de los judíos, y viendo Jesús que mucha gente lo seguía, le dijo a Felipe, ¿Cómo compraremos pan para que coman estos? Le hizo esta pregunta para ponerlo a prueba, pues él bien sabía lo que iba a hacer. Felipe le respondió, ni doscientos denarios de pan bastarían para que cada uno le tocara un pedazo de pan. Otro de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dijo, Aquí hay un muchacho que trae cinco panes de cebada y dos pescados. ¿Pero qué es eso para tanta gente? Jesús le respondió, díganle a la gente qué se siente. En aquel lugar había mucha hierba. Todos, pues, se sentaron ahí, y tan solo los hombres eran unos cinco mil. En seguida, tomó Jesús los panes, y después de dar gracias a Dios, se los fue repartiendo a los que se habían sentado a comer. Igualmente, les fue dando de los pescados todo lo que quisieron. Después de que todos se saciaron, dijo a sus discípulos, Recojan los pedazos sobrantes para que no se desperdicien. Los recogieron, y con los pedazos que sobraron de los cinco panes, llenaron doce canastos. Entonces la gente, al ver la señal milagrosa que Jesús había hecho, decía, Este es en verdad el profeta que habría de venir al mundo. Pero Jesús, sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo rey, se retiró de nuevo a la montaña él solo. Palabra del Señor. Hoy celebramos la Feria de la Pascua. La multiplicación de los panes es uno de los pocos milagros que San Juan tiene en común con los otros evangelistas. Y es además el preámbulo del denso discurso que meditaremos durante los próximos días. Jesús multiplicó cinco panes y dos pescados, para alimentar a más de cinco mil personas. Poco después, se retira a una montaña, para impedir que la interesada multitud lo convierta en rey. Los gestos de Jesús anticipan así los de la Eucaristía, donde se nos ofrecerá permanentemente el pan de vida. Sacramento por excelencia de la Pascua. Encuéntranos en nuestras redes sociales como Semanario y Arquimedios GDL.